No sé lo que tienes, que cuando te miro, te alegra mi alma y pierdo suspiro. A veces no como al mirar tu cuerpo, porque ese alimento es mi gran tormento, porque ese alimento es mi gran tormento. No sé lo que tienes, que cuando te miro, te alegra mi alma y pierdo suspiro. Muchacha bonita, no huyas del fuego, muchachita bonita, no huyas del fuego, que te quedas luego sin nada y solita. No sé lo que tienes, que cuando te miro, te alegra mi alma y pierdo suspiro. Dos kilos son cuatro, cuatro y dos son seis, dos kilos son cuatro, cuatro y dos son seis. Huyete, te agarra mamá, que atrás viene un buey. Huyete, te agarra mamá, que atrás viene un buey. No sé lo que tienes, que cuando te miro, te alegra mi alma y pierdo suspiro. Titina, titina, montó en bicicleta y llegó a destina mamá, perdió la chancleta para gozar. No sé lo que tienes, que cuando te miro, te alegra mi alma y pierdo suspiro. Si tú quieres fuego, amor y salsita, si tú quieres fuego, amor y salsita, no esperes, no esperes mamá. No sé lo que tienes, que cuando te miro, te alegra mi alma y pierdo suspiro. No sé lo que tienes, que cuando te miro, te alegra mi alma y pierdo suspiro. No sé lo que tienes, que cuando te miro, te alegra mi alma y pierdo suspiro.